Buenos días, para mí es un orgullo y una gran emoción estar aquí hoy con ustedes teniendo a mis espaldas el monumento de la madre de la hispanidad, el monumento de la madre de Hispanoamérica. He cruzado la mar Océano, como se decía antes, y ese cruzar la mar Océano no ha significado nada. No ha significado nada en qué sentido. Ustedes dirán, este hombre se ha vuelto loco. No ha significado nada porque estoy acá exactamente como estaría mi ciudad en Rosario. Es decir, estoy en mi patria. Porque la hispanidad es nuestra patria común, es nuestra magna patria, es la patria grande de todos aquellos que hablamos la misma lengua y nos arrodillamos delante del mismo Dios. Esa es nuestra patria. Todos somos españoles. Algunos españoles de la península, otros españoles de América. El más grande triunfo de la leyenda negra es que hoy los hispanoamericanos no se reconozcan como españoles y que los españoles no reconozcan como hispanoamericanos, como españoles a los hispanoamericanos. Pero ahí tenemos a Isabel. Isabel es una patriota, una estadista, la más grande estadista de España en toda su historia. Pero a su vez también es una santa. Y es un héroe. Y los seres y los santos son centinelas del futuro. Marcan el futuro. Hacen una brecha en la historia. Mueren pero dejan una impronta. La impronta de Isabel fue la hispanidad. Porque Isabel dijo, no habrá colonia, no habrá esclavos, serán súbditos míos. Seremos una misma cosa. Cásense españoles con indias e indios con españoles. Y eso va a marcar, se entiende, el destino de un continente. El destino de un continente para crear la hispanidad. Por eso yo siempre les digo a los españoles peninsulares que a veces olvidan que hay españoles del otro lado de la mar océano, que no hay, no hay, no hay extranjeros cuando uno habla español y le reza la misma lengua en Madrid. Es decir, que ningún hispanoamericano, criollo, mestizo, negro, es extranjero en la tierra de Isabel y de Fernando. Viva Isabel, madre de la hispanidad. Viva Fernando, padre de la hispanidad. Viva las dos Españas, la de la península y la de ultramar. Vivan todos ustedes. Porque en ese viva estará expresado nuestra ansia de cambiar el futuro. Porque el que conoce el pasado puede construir el presente. Pero sobre todo cambiar el futuro que los enemigos de la hispanidad han decidido sobre nosotros. Los enemigos de la hispanidad han decidido darnos una estocada final. La ofensiva fundamentalista islámica y la ofensiva fundamentalista indigenista está destinada a destruir, por un lado, la hispanidad en la península. Y por otro lado, destinada a destruir la hispanidad en América. A esa ofensiva tendremos que oponernos, pero para oponernos tendremos siempre la bendición. Y tendremos siempre una madre que nos mira desde el cielo, que es Isabel. ¡Viva Isabel! ¡Viva España! ¡Viva!